Y el aire, el momento, favorece a Ponce, no solamente porque logran llevar a este juego al tiempo extra, sino porque tenemos que recordarles que los cinco jugadores en cancha de recibo tienen cuatro faltas personales. Y, oye, alguno va a tener que salir ya mismo, y eso va a provocar que los jugadores que ya no están en ritmo, que están fríos, tengan que venir del banco a portar. De pronto, solamente Vasallo, es el que tiene cuatro faltas personales, Lee, William, tiene tres. Esa última jugada, ¿usted la da a uno de tus mejores jugadores? En este caso fue ocho, a recibo decidió dárselas ocho. Víctor no le permitió coger para la izquierda, lo obligó a la derecha, y Walter se encontró tráfico. Así que no pudo llegar al aro, tuvo que tirar a media distancia, se tardó mucho en la ejecución. Faltaban apenas tres puntos altos, tres puntos seis, tres puntos siete segundos cuando tiró. Eso quitó la posibilidad de un remate, un rebote ofensivo, y así las cosas vamos a otro tiempo extra. La verdad, Jaime, esta serie no podía terminar de otra manera. Ha sido tan y tan y tan especial. Se va a convertir en una serie legendaria que se merecía el tiempo de aquí. Yo te diría que ya las potemporadas entre todos los equipos se han convertido en eso en la última década. No hay serie fácil, la entrega, la calidad de ambos fanaticadas, de Arecibo y de Ponce, son de lo mejor que tiene el baloncito en Puerto Rico, y realmente su comportamiento ha sido extraordinario. Atacando Huerta, recibe el tapón por parte de Júter, la bola sale fuera, todavía pertenece. Con once segundos a los capitanes. No es fácil, para Huerta es nada fácil. Ataca por la Azul, cuando piensa que ha dejado atrás a Carlitos, aparece Lissi y aparece Júter. Así que no solamente lo defiende Carlos, sino que lo defendieron tres en esa posición. Y yo creo que los jugadores también van a estar, tienen que estar conscientes que aquí las faltas tienen que ser de verdad. Aquí llega un momento del juego donde tú no quieres definir un juego, una falta dudosa. Y los jugadores están muy, conocen muy bien de lo que se trata una situación como esta de partido. Dicen la diferencia en ejecución. Once ejecuta de fondo con un canasto. Y Arecimo se lo hizo bien difícil allí, poner la bola en juego. Walter Hodge queda cortito el rebote para Enro. A la ofensiva a los leones de Ponce. Están buscando ahora la ventaja, comenzando temprano en este tiempo extra. Y Arecimo le dice a Renko, vente por el lado de acá, que es por el lado donde está Daniel, que ahora es defendido por Jefferson. Y es interesante, Basayo busca ese uno contra uno. Ataca su flota, bora el canasto para Ángel Daniel Basayo, tomando el comando de los leones. Lleva 15, y es bien difícil para Jefferson mantenerlo. Más aún, con cuatro faltas personales. Y las instrucciones las estaba impartiendo Carlos Rivera mientras tenía el balón, Basayo. El tapón de Juter, la gestión por parte de Elon, que salva el balón, tirándola al cuerpo. Con 12 segundos, disfruten de la repetición del canasto de Ángel Daniel Basayo. Que lleva 15, pero lo más impresionante es que 12, 12 de esos 15, fueron en las costumerías del cuarto parcial. Y ahora en el tiempo de estos antes, señor. No, no, que yo no recuerdo uno que fuera fácil. Todos han sido unas penetraciones bien defendidos, o canastos de tres. O esta última tenía tres jugadores de los capitanes agresivos sobre él. Así que añadió... Daniela, restando tres minutos con 57. Lleva 12 de los últimos 16 de los leones de Ponce en general. Fuertas con el balón, entregando a Jefferson. Buen movimiento con Walter Hodge. Que ataca, falla, rebote luchado. Basayo con el rebote por los leones. Y están defendiendo también de manera muy correcta, anticipando los leones de Ponce. Vuelve el balón a Basayo. Claras las impulsiones de Bujerlo, que ahora se queda con el uno. Basayo como pez en el agua en estas últimas posesiones. A Carlos Rivera, contra el cristal, fallando el rebote de Carlos. Pierde control del balón. La protege, se queda con ella de Bon Jefferson. Tras el empate, Huertas. Se va de canasto a canasto. Canastazo para Huertas. Y en la jugada hay falta personal. Huertas lleva 35 y cada vez que los leones toman la delantera, aparece la mano de ese señor. Super estrella con David Huertas. Y ahí están viendo, óigame, y bien incómodo recoger con el jugador defensivo, jugándote muy bien. En el caso de Renfro, anticipando ahí. Así que va ahora a buscar la ventaja para los capitanes, restando 3 con 14 de este tiempo extra. La primera falta para Alex Renfro. El canasto completando la jugada. Ventaja para los capitanes. Anotar 36 puntos en un partido normal es increíble, pero en un séptimo juego es espectacular, es legendario. Y en un juego que tú no lo ves jalando el juego para él, sencillamente se crea en la jugada y los espacios. Carlos Rivera. Carlos decide atacarse. Fue hasta abajo. El tapón del homo. Rebote luchado. Jefferson la trae a territorio ofensivo. Raymond a organizar el ataque. Walter Hodge defiende ventaja mínima a los capitanes. En cada una de las posesiones, Huertas atacando, confronta problemas. Un segundo, el intento no vale. Buena gestión defensiva de los capitanes, 2'28", de los leones, con 2'28 al ataque, Ponce. Las veces que Huertas ha tratado de atacar por esa misma línea, Uter llega y le hace buena presencia. Nadie corta por el medio. Así que, sencillamente Huertas no tenía nada que hacer con el balón. La tiene Uter. Uter. ¿Qué clase de pase el de Victor? ¿Qué clase de pase el de Victor? ¿Qué clase de pase el de Victor? Jefferson logró lo que no había podido hacer con tener a Vasallo al frente. Igual hicieron con Liz. y al hilo se acabó el reloj falta uno a la ofensiva Walter Holtz protege puertas al momento héroe a la línea no habíamos visto lo que en ese caso como tú muy bien rebote ofensivo aquí no hay aquí restan 59 segundos de más drama que falló solo un canasto de dos así que este tiro es bien importante el segundo para Devon ese sí lo consiguió de dos la ventaja para los capitanes así que Entonces se marcó la falta Si no hubiese perdido el balón Esa falta no estuviese marcada Porque ese es el tipo de juego que está Y Víctor agarra el brazo La falta de Víctor Liss Y otro Ante el silencio posible solicitado por El grupo de los capitanes El primer intento para David Es efectivo Son los que llevan los 7 puntos De Arecibo en este Tiempo suplementario Mientras que Vasavio y Uter Los 4 de los leones Son los que llevan los 7 puntos De Arecibo en este tiempo suplementario Mientras que Vasavio y Uter Los 4 de los leones Ahora hay 3 puntos Va a poner en Están solos A un tiempo Para no tener que apresurar un lance de 3 Y buscar Puede ser de 2 O puede ser de 3 Y dar falta Obligar A que Arecibo En un juego Que la verdad es que no nos ha hecho quedar mal En un fin de serie De la misma serie Y yo creo que Javier Si uno quiere hablar de como ha sido el torneo Este equipo de Arecibo Si logra la victoria Este equipo de Arecibo llega aquí Porque tuvo que ganarle un juego Bien difícil A los Cariduro de Fajardo En un juego decisivo O sea la ruta de Arecibo Fue también bien complicada Mientras que el equipo de Ponce Cuando parecía que todo había terminado En el tiempo regular Hicieron un avance espectacular Provocaron el empate Y aquí Todavía con opciones reales De reaccionar los leones de Ponce 33.5 segundos Eficiente tiempo para salir Tener 4 o 5 segundos Para ver Como puede lograr un buen canasto O conseguir una falta personal Y entonces ir a la línea del tiro libre Este juego Y habíamos señalado mucho Desde esa área Pero lo arregló Lo arregló Y eso lo ayudó Y eso lo ayudó Que era el que estaba Que casi no había fallado Falló un tiro libre De la mano de Jefferson Que le abrió esa ventana A Ponce Para empatar Y llevar ese juego El tiempo extra Huertas Le da una ventaja de 4 Que son dos posesiones Así que vamos a ver Cinco Tiempo extra Ha logrado Canastos O puntos En todas las posesiones Grandes Las importantes Las que no pueden fallar De Ponce fallar esta Ya recibo recibir la obra Y Hasta ahora Ponce Lo ha podido hacer Lo ha cometido Es aquí A pesar De tener Ahora Pueda reaccionar Un artículo vasallo En el intento Lo detuvieron a vueltas A De la De la De la Mirando El El lance De vasallo Y ninguno Corrió hacia atrás Fallando Carlos Rivera El rebote del horno Y en la jugada Hay falta personal Esa es la ventaja De los capitanes Retando 17.7 Se está empinando Y de qué manera La cuesta Para el equipo De los leones De Ponce Y Yo creo que Todos los leones Se quedaron esperando Que Los árbitros Marcaran Falta Sobre El lance De vasallo Cuando brincó Y la soltó No hubo contacto La pregunta es Cuando cayó Si el que lo marcó En esa jugada Que le salió a perfección A Ponce Nuevamente Un jugador Que está caliente Vasallo Provocó un contacto Cuando cayó En las piernas Bueno Bueno y el horno Acaba de convertir El partido En uno de tres posesiones Concentración Buscando completar La jugada No pudo ser Víctor Liss Con el balón Rápidamente De canasto A canasto Confronta problemas Por poco Y la pierde Finalmente Con Walter Hall Adelantado a muertas Levanta vuelo Se acabó la jugada En el coliseo Manuel Petaca Equina A la serie Final Chrysler Frente a los Vaqueros De Bayamón Nuestro respeto Reconocimiento A estos dos Equipos Pausamos Y regresamos En breve con más Hay una nueva forma De hacer crecer Tu dinero Un lugar Con un gran interés Que cumplas tus sueños Una cooperativa Con más De un futuro mejor Coop De un futuro mejor